A cada rato De ilusiones, faltitan emociones Aquí dentro de mí Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo, estoy llorando Lo que nunca he cantado, estoy cantando aquí A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño me busco a ti A cada rato miro tu retrato No cabe duda, tú estás en mí Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo, estoy llorando Lo que nunca he cantado, estoy cantando aquí A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño me busco a ti A cada rato miro tu retrato No cabe duda, tú estás en mí No cabe duda, tú estás en mí ¡Gracias por ver el video!